La mina, la lumbrera, lleva en nuestra provincia 15 años de producción. Llama la atención que este conflicto se desarrolla ahora. La minera, la lumbrera, no utiliza en ningún momento de la producción minera cianuro. Porque si hubiera enterado de que los estudios realizados por centros reconocidos de la influencia que puede tener el desarrollo minero sobre las cuencas hídricas nuestras demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero. Los catamarqueños hemos decidido cambiar el gobierno de la provincia porque queremos cambiar nuestra realidad. Queremos que la minería sea sustentable, sea responsable, que nos demos el debate que nos merecemos todos los catamarqueños en un marco de responsabilidad y de conciencia, aportando de un lado o del otro todos los elementos con respaldo científico para tener la mejor minería para la provincia. Si he visto que gente que está a favor de la minería también está cortando la ruta, es real, dejando pasar selectivamente a quienes a su criterio tienen que pasar. No está involucrado el gobierno de la provincia porque lo hemos dicho siempre. Nosotros no estamos a favor de los cortes. Estamos a favor de que la gente se manifieste pacíficamente, donde quiera hacerlo, sin causar daño y sin perjudicar a nadie. Rechazamos terminantemente que esos camiones llevaban cianuro para la mina bajo la lumbrera por la sencilla razón de que no lo utiliza, no lo utiliza. Bajo la lumbrera no utilizó nunca cianuro.